...va a ir cobrando protagonismo en muchos puntos, principalmente del centro y del sur, aunque tenemos que hacer algunos matices. Vamos a ir viéndolo y lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo al mapa de superficie donde vemos como la península ibérica está afectada, igual que ambos archipiélagos, por las altas presiones. El anticiclón de las Azores manda. Tan solo tenemos que hablar de que todavía persiste el riesgo de entrada de viento norte en puntos del Cantábrico, de viento este en el Mediterráneo, reteniendo nubosidad y también de esos frentes asociados a perturbaciones que van por latitudes más altas y que nos van a rozar en el extremo norte. No son muy activos, pero sí van a dejar cielos algo cubiertos y algunas precipitaciones. Hoy de momento lo más destacado lo situamos en el área del Mediterráneo. Hemos amanecido con algunas nubes y de cara a la tarde se van a formar nubes de evolución que van a dejar alguna tormenta en el interior de la Comunidad Valenciana y también de la región de Murcia. El viento se espera que sople con fuerza en el área del Estrecho y en las Islas Canarias. Tendremos más nubes de cara a la tarde-noche en el norte de Galicia, sin descartar por allí algún chubasco. Las temperaturas van a subir, van a quedarse en torno a los 30-34 grados en puntos del interior, entre los 28 y los 32 por lo general en el área del Mediterráneo, máximas de 37-38 en el oeste de Andalucía, también valores muy altos en el sur de Extremadura y estarán entre los 21 y los 25 grados en el extremo norte. El mapa de índice ultravioleta nos muestra cómo toda España está en riesgo muy alto y las Islas Canarias continúan en riesgo extremo. Ya saben, tomen precauciones si se exponen al sol. Para la jornada de mañana, esos frentes que les comentaba que nos van a ir barriendo, van a ir dejando nubes y precipitaciones en el Tercio Norte Peninsular, de oeste a este, las más activas que van a juntarse con nubes de evolución en el área de los Pirineos. Tendremos alguna nube de evolución en el sistema central, en la Ibérica, y las temperaturas van a subirlo ahora, las mínimas y las máximas. Atención, al viento todavía se dejará sentir con fuerza en las Islas Canarias. Para la jornada del domingo, un pequeño embolsamiento de frío, una pequeña perturbación va a inestabilizar puntos del noreste peninsular. Se esperan chubascos que podrían ser algo más intensos en el área de los Pirineos. Las temperaturas, salvo en el Mediterráneo, bajarán algunos grados.